Estimada comunidad de Linares, estamos difundiendo la Escuela Normal Rodrigo Gómez Gómez. Este es su cuarto aniversario, una normal particular que está dándose a conocer por resultados en la región. Queremos agradecer a todos los padres de familia que han tenido la confianza en mandar a sus hijos. Esta es una escuela normal, igual que todas las normales, con permisos ante la Secretaría de Educación a nivel Estado y a nivel federal. Queremos agradecerles y decirles a la comunidad que este cuarto aniversario, alumnos de Licenciatura en Educación Primaria y de Licenciatura en Educación Especial, están integrados a las escuelas primarias, a instituciones educativas, haciendo su servicio social este cuarto y último año. Es decir, para el 2018 vamos a dar, a entregar a la sociedad la primera generación de profesionistas de la Escuela Normal Rodrigo Gómez Gómez. Este año, este cuarto año, también queremos invitar a todas aquellas personas que por alguna causa han truncado su educación superior y quieren ser maestros de educación primaria, estamos por abrir una licenciatura en educación mixta para todas aquellas personas que están, que truncaron su educación y que tienen el certificado de bachillerato. Queremos decirles que esta licenciatura va a estar aquí precisamente en la Escuela Normal Rodrigo Gómez Gómez, es calle Pino Suárez con 16 de septiembre. ¿Qué características tiene esta licenciatura? Entre otras, el horario flexible, es decir, solamente los fines de semana. Lo que sí queremos decirles es que no va a ser posible el mismo tiempo, tal vez sea un poquito más de tiempo, que ya nos pondríamos de acuerdo solamente con los interesados. Lo que sí queremos decirles es que la Escuela Normal Rodrigo Gómez Gómez, ofrece, como todas las escuelas normales, docentes calificados, servicio de internet, servicio de biblioteca, colegiaturas cómodas, esto con la finalidad de que todas las personas que desean ser docentes en educación primaria puedan tener cupo en esa licenciatura. Queremos abrirla este año escolar. Ojalá y tengamos el número de alumnos que nos exige la Secretaría de Educación.